Bien, hoy vamos a hablar de lo que la Biblia enseña acerca de la venida de Jesús. Es uno de los temas trascendentales de la Biblia. Es muy importante saber lo que la Biblia enseña acerca de ese acontecimiento tan importante que esperamos todos los cristianos. Veamos entonces el primer texto que vamos a buscar. Vamos a ver allí la promesa que Jesús nos hace de volver. Vamos a leer allí en San Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el 3. Y dice lo siguiente. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La maravillosa promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo es entonces. Volveré. Vendré otra vez. ¿Cómo debemos considerar a esta promesa? ¿Debemos asustarnos por esta promesa? Por el hecho de que Jesús va a regresar a ver qué nos dice la Biblia. Leamos allí en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Debemos considerar esta promesa entonces, no con temor, sino con gozo, como una esperanza bienaventurada. Debemos ponernos felices porque Jesús ha prometido volver. Vamos a ver de qué manera va a venir Jesús. ¿Cómo vendrá Jesús? ¿En qué forma regresará Jesús? Vamos a ver allí en Mateo, capítulo 24, versículo 30, dice lo siguiente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice entonces que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo, verán al Hijo del Hombre viniendo. O sea que Jesús va a venir en forma personal. No es un Espíritu el que va a venir, no es un enviado, es nuestro Señor Jesucristo en persona quien va a venir a buscar a su pueblo. ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? Es muy importante saber también cuántas personas van a ver su segundo advenimiento. Porque allí, por allí circulan algunas versiones que dicen que Jesús ya ha vuelto, en forma espiritual, que ya está presente. Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? Allí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le estrapasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Repito, dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. ¿Quiénes van a presenciar el segundo advenimiento de Cristo? Todo ojo le verá, dice la santa palabra de Dios. No hay nada de secreto en su advenimiento. Pero, ¿para qué vendrá Jesús? ¿Cuál es el objetivo de la venida de Jesús? Veamos allí en San Mateo, capítulo 16, versículo 27, dice lo siguiente. ¿Para qué vendrá Jesús? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Para qué va a venir Jesús? Para pagar a cada uno conforme a su obra. Muchas veces aquí en nuestras vidas nos impacientamos por ciertas situaciones. A veces vemos que las personas que no se preocupan por Dios, y hacen lo que quieren, aparentemente pareciera que viven mejor que otros que buscan de Dios. Y entonces, aquí la palabra de Dios nos asegura que cuando Cristo venga, va a venir a pagar a cada uno conforme a sus obras. Pero cuando Jesús venga, ¿qué sucederá con los justos, con los muertos justos? Es decir, cuando Jesús venga, obviamente muchas personas van a estar muertas, como en el día de hoy. ¿Qué va a pasar con los muertos justos? O sea, con aquellos que habían aceptado a Jesús en su corazón. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 16. Dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que están muertos. Para que no os entristecáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, con la venida de Jesús, Jesús va a traer nuevamente a la vida a estas personas. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje en respuesta a la pregunta que hemos formulado? ¿Qué pasará con los muertos justos? Dice allí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero, si hablamos de una primera resurrección, quiere decir que va a haber otra resurrección. Pero cuando Jesús venga, primeramente van a resucitar los que durmieron en Él, los que durmieron, los que murieron creyendo en Jesús. En otros estudios posteriores vamos a hablar, cuando van a resucitar los otros muertos que no resucitan cuando Jesús vuelve. Entonces, ahora vamos a ver qué ocurrirá con todos los justos. El pasaje anterior que habíamos leído decía, nosotros que habremos quedado hasta la segunda venida de Jesús, no precederemos a los que durmieron en Él. El texto decía que nosotros, los que estamos vivos, cuando Jesús venga, si hoy viniera Jesús, nosotros los que estamos vivos, no nos vamos a adelantar a los que están muertos, a los que murieron en Jesús y están muertos. ¿Por qué? Porque ellos van a resucitar. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con los que resucitan, los justos que resucitan y los justos que están vivos cuando Jesús venga? ¿Qué ocurrirá con todos los justos? Dice allí en Primera de Tesalonicenses 4.17 Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que estaban muertos, pero resucitaron cuando vino Jesús. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, cuando Jesús venga, resucitan los justos que están muertos, y los justos que están vivos juntos son arrebatados, es decir, son llevados a las nubes para recibir al Señor en el aire. Lo que significa que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no va a descender hasta aquí, hasta la tierra, sino que de alguna manera podemos decir, nos va a esperar allá en las nubes. Y es allí donde seremos arrebatados junto a los justos que recientemente resucitan. Y eso es lo que significa el único arrebatamiento que menciona la Biblia. Ustedes habrán escuchado sobre el arrebatamiento. El único arrebatamiento que menciona la Biblia es cuando Jesús vuelva. Antes no hay ningún arrebatamiento. Cuando Jesús venga, los justos que están muertos resucitan, los justos que están vivos se unen y forman un solo grupo, y somos arrebatados a las nubes del cielo para recibir al Señor, y desde ese momento estaremos, dice la Biblia, siempre junto al Señor. ¿Qué debemos hacer entonces tú y yo al conocer estas promesas? Vamos a ver lo que dice allí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué es lo que debemos hacer tú y yo con respecto a la promesa de la venida de Jesús? Vamos a amar esa venida. El Espóstol San Pablo, cuando ya sabía que iba a morir, había luchado tanto por la causa de Jesús, había predicado tanto por la causa de Jesús, le habían metido preso, le habían golpeado, y en este momento ya el encarcelado dice, por los demás me está aguardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, ¿cuándo? Cuando Jesús vuelva. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, nosotros debemos amar su venida. Y amar significa prepararnos, ¿verdad? También. Justamente es lo que nos va a responder ahora qué más debemos hacer. En 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, dice, leemos lo siguiente. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Jesús vuelva, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero, ¿qué debemos hacer además entonces? Prepararnos, porque dice, todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, lo que esperamos la venida de Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. También seguramente en futuros estudios vamos a ir contestando cómo es que yo me puedo purificar, cómo es que usted se puede purificar, el tema es que nosotros debemos prepararnos y estar puros para cuando el Señor Jesús nos venga a buscar. ¿Qué más podemos hacer esperando la segunda venida de Jesús, mientras esperamos la segunda venida de Jesús? Jesús dice allí en San Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es lo que además debemos hacer, ayudar en la predicación del Evangelio. Y el Evangelio es buenas noticias. Entonces, tenemos la obligación moral, debido a que el Señor nos comunicó acerca de su venida y nosotros hemos aceptado, y Él nos está preparando para la salvación, preparar a otras personas también, anunciar esta buena noticia que quiere decir Evangelio, anunciar a otras personas. Pero no hay que confundir, anunciar, predicar el Evangelio con denigrar, con criticar a otras denominaciones, sino que hay que transmitir la buena noticia, que hay una esperanza de que todo esto que está pasando y que pasará, finalmente va a tener su fin en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. o con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer alguna cita que tengo aquí preparado sobre la importancia de la segunda venida de Jesús. Dice acá un texto, una de las maravillosas doctrinas cristianas es el advenimiento glorioso del Señor Jesús. Se cuenta que los cristianos primitivos saludaban con la palabra Maranata, que significa el Señor viene. El segundo advenimiento es una doctrina bíblica y cristiana. Millones han rezado el Padre Nuestro y han dicho, venga a tu reino, al repetir el credo. Han declarado, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Esta doctrina se encuentra en toda la Biblia. Enoch, séptimo patriarca de Adán, profetizó acerca de este evento extraordinario. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento se refirieron a los acontecimientos del fin y al advenimiento de Jesús. Es decir, la Biblia está llena, está llena de promesas de la segunda venida de Jesús. Entonces, mis queridos amigos y amigas, ustedes que han visto este video, hasta aquí llegamos. Realmente la Biblia es apasionante. Esto es apenas una introducción. Allí en la descripción del video abajo les voy a dejar cómo pueden obtener más información acerca de esto. Porque esto es apenas el comienzo. Es apasionante estudiar lo que la Biblia dice acerca de la segunda venida de Jesús. Así que, espero que usted pueda aceptar esta maravillosa promesa que nos hace el Señor de que todo esto que pasa, que está pasando, un día va a terminar porque Jesús mismo va a intervenir en la historia del ser humano con su regreso. Porque Él viene para rescatarnos. Espero que usted y yo le entreguemos todos los días nuestro corazón a Él. Nos vemos en el próximo estudio. Muchas gracias.